El Espíritu Santo Y ahí le va mi copa Chucho ¡Hola, Cocho! Y con esta música hay unas llaves Hasta el 24 se me pega ¡Cállate, compa, querrime! ¡Pero cállate, su cumpadre! ¡Pusentorga! ¡Cállate, su cumpadre! ¡Ah,SD! ¡Me da por toda la gente! ¡Morero! ¡Hijárense pa' acá, mi viejo! ¡Ay, no! ¡Pues sí! ¡Era mera mera! ¡La Bucanera! ¡Pues sí! ¡Era mera! ¡La Bucanera! Música Música Música